El curso se trata de profundización en herramientas en psicología en trabajo en emergencia. El curso arrancaría a las 8 de la mañana, es un solo día hasta las 6 de la tarde, y lo viene a dar el licenciado en psicología, Diego Rosa, que pertenece al Departamento de la Federación. Ese sería el curso que se va a brindar acá en Maquena. ¿Cómo se llega a que este curso se edite aquí en Maquena? Bueno, se llega porque nosotros, tres integrantes de la institución, empezamos hace tres meses, cuatro meses atrás, a hacer un curso que se llama Bombero FASME. Bombero FASME significa Bombero Facilitador en Salud Mental. Este curso lo hicimos Analia Paricio, Guillermo Becher y yo. Fue en tres etapas, en tres meses, en tres lugares diferentes, y ahí se obtiene la idea de que nosotros cuando aprendimos este curso empezamos a trabajar con las herramientas que nos enseñaron y quisimos traer a Diego para que él dé una profundización específica en lo que son las tareas de psicología de la emergencia. ¿Esto en qué consiste más o menos, digamos? Nuestra tarea como Bombero FASME consiste en minimizar el estrés que hay en los cuarteles. Entonces hay herramientas que nosotros le enseñamos y capacitamos a nuestro, lo que ya hemos empezado a hacerlo, a nuestra institución, y consiste en un tipo de herramientas que se utilizan para trabajar cuando uno viene de la salida, se llena un protocolo, se hace diálogo con el grupo, y bueno, y el logro es de a poco, ¿no es cierto? Es paso a paso, porque nosotros no somos ni psicólogos, ni mini psicólogos, ni nada. Vamos a hacer una orientación, por eso te dice Bombero Facilitador en Salud Mental, que es un trabajo que comenzamos hace tres meses y capacitando, digamos. ¿Quiénes vendrían? Aparte de Diego, que va a dictar el curso, ¿qué bomberos vendrían? Vienen confirmados, o sea, los bomberos, la regional TREA abarcan 15 cuarteles, ¿no es cierto? Vienen los bomberos de Levalle, y están convocados también policías, se invitó a Salud del hospital, que vienen uno o dos personas, aparte de tránsito, bueno, la parte de cooperativa en la sellal, por lo que hay ambulancia, y bueno, las confirmaciones hasta ahora serían de bomberos de Levalle, policía y hospital. Y la parte de tránsito, me falta confirmar que más que seguro me dijeron que sí iban a ser dos o tres personas. Es decir, esto principalmente está referido hacia quienes llegan en primera instancia ante alguna emergencia, digamos. Exactamente, por eso se consideró invitar a lo que es tránsito, policía, porque están trabajando en lo que es primera respuesta. Mayormente antes que lleguen los bomberos, ellos se encuentran con la víctima, ¿no es cierto? Y por ahí les va a ayudar a saber cómo actuar y qué saber hacer. ¿Qué cantidad más o menos de personas pueden participar del mismo? El grupo es de 25 personas titulares, digamos, pero como oyentes las que sean. ¿A qué hora y qué día va a comenzar? Comienza este sábado a las 8 de la mañana, el lugar que va a ser en la sala de espectáculo, que tenemos acá en Maquena, y termina a las 6 de la tarde. ¿Este sería un curso, después tiene continuidad o solamente sería una charla? Era una charla, un taller, digámoslo así, de lo que es una herramienta a conocer para el trabajo de la emergencia. Entonces, sería una charla nomás por un solo día, exactamente. Después nosotros, lo que es el trabajo como bombero FASME, seguiríamos trabajando, ¿no es cierto?, en lo que es este nuevo comienzo, nuevo camino, que es algo nuevo para nosotros, en hacer después el segundo nivel, en la entrega de certificados que fue ahora el sábado pasado, se armó la carpa FASME y el departamento, en donde, bueno, se designaron a coordinadores y subcoordinadores para armar un equipo de trabajo y, si es necesario, acudir a intervenciones en cuerpos de cuarteles, como por ejemplo Campillo, que no pudo ir gente ahí, acudir a Campillo si es necesario. Bien, bueno, creo que ha sido bastante clara esto, Lorena, pero bueno, también seguramente llega el momento de los agradecimientos de la gente que ha apoyado esta iniciativa. Sí, desde ya, bueno, muchísimas gracias, hemos tenido un apoyo muy importante de nuestra honorable comisión directiva y nuestra jefatura. La verdad que nos han acompañado en esto, en lo que empezamos en este comienzo y, bueno, agradecerle a toda la gente que se va a llegar a hacer este recurso, bomberos de afuera y, bueno, la gente de acá de Maquena. Desde ya, muchas gracias y a nuestros compañeros del cuartel por ir acompañándonos en este comienzo. ¡Gracias!